Gracias, Stephanie. Las perspectivas de hoy las pondremos alrededor del evento cristiano más importante de la música, la literatura y los medios de comunicación. Hablamos de Expolit. Por eso vamos a conversar desde Miami con la conocida locutora Claudia Pinzón, quien además de sus trabajos de comunicación ha escrito varios libros que han sido muy exitosos. Hola Claudia, bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes y también feliz de que se acerque a Expolit. Muchísimas gracias. Claudia, por favor cuéntenos cuál va a ser el libro que usted va a estar exponiendo en Expolit 2018. Claro que sí estoy feliz porque estamos de aniversario. Cumplo 10 años como autora de Editorial Unilid y como homenaje de este aniversario pues estaremos presentando la continuación prácticamente de un libro que comenzó con Un Día a la Vez y en este ciclo de 10 años cierra, convive Un Día a la Vez comienza hoy. Ese es el libro que será el que celebra estos 10 años pues en esta carrera chévere de autora. Me siento muy contenta. Muchas felicidades. Claudia, ¿cómo una vida puede ser impactada a través de la literatura? Bueno, la literatura a mí me fascina porque yo era malísima lectora y escribiendo pues nunca pensé que lograra ni siquiera escribir un libro, pero me he dado cuenta que a través de estos 10 años, de los testimonios que llegan, de ver como un libro que tú escribes con tanto esfuerzo, con dolor, con tanto sacrificio, de repente te llegan testimonios desde Alemania, desde Puerto Rico, desde tu tierra, desde la mía y uno dice, wow, increíble cómo trasciende. Me fascina eso, que los libros uno los compra, los regala, los vende, los presta y que trascienden. Así que las vidas son muy impactadas y nunca para. Eso también me encanta, que nunca para. Un libro no tiene un periodo de vida, siempre trasciende y al que le llegue, ese día seguramente le va a ser de bendición. Claudia, para usted como escritora, como comunicadora, ¿qué tan importante es esta vitrina de Expolit? Pues mira, yo he vivido Expolit en todos sus ámbitos. Llevo 28 años en la radio, así que 25 llevo cubriendo Expolit como medio de comunicación y los últimos 10 años como autora, así que he podido ver las dos caras. Para mí es importante, para mí es bonito, es un acercamiento a la gente, es poder darte ese abrazo con personas que hace tiempo no ves en la industria, es poder dar a conocer ese producto. Me parece que es importante, me parece que es lindo. Ojalá nunca pierdan la visión, ojalá siempre se mantengan en el ámbito que todos estamos buscando y es crecer y que podamos expander el evangelio en la radio, en la música, en los libros, los conciertos. Me gusta que ha crecido mucho Expolit, que le nosotros como comunicadores podemos valorar. Así que para mí, los que puedan ir a Expolit algún día, por lo menos una vez, me parece que se deben dar la oportunidad. Claudia, ¿dónde la pueden contactar? La gente que quiere ver sus materiales, sus programas, ¿dónde la pueden contactar? Pues tú sabes que hoy en día todos andamos medio enredados, ¿no? Andamos en las redes, así que pueden encontrarme a través de Claudia Pinzón en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Soy una persona que me comunico fácilmente con la gente, me encanta estar en contacto con ellos, así que pues nada, a través de las redes sociales estoy bien asequible y por supuesto me pueden escribir cuando quieran para facilitarles que consigan los libros, un consejo o lo que necesiten. Claudia, muchísimas gracias, muchas felicidades de nuevo y esperamos vernos en Expolit. Claro que sí, un abrazo para todos ustedes. Mundo Cristiano, gracias por abrir esta ventanita para esta servidora. Que Dios los bendiga. Gracias, bendiciones. Era Claudia Pinzón desde Miami, Estados Unidos. Ella nos daba detalles de lo que será su participación en Expolit.